¡Suscríbete! Ojo, ojos, ojos, feo, pocos, pelotillas, peo, pelotillas Cuando me levanto a esta micava Como el codo de Doña ¡Muchas gracias! Noto indecisión Falta de personalidad Que aquí para ir al infierno Basta con el historial de internet De cualquiera de nosotros Pero recuerda Si tienes entre 18 y 20 años Tienes 19 Conmigo no disimule Conmigo no disimule Que tú no te compras el hocito Lo bajas todo por el emule Ayuna me pide a mí el móvil Le he dado hasta el cargo Nos dudamos como dos herros Y nos despedimos como croata ¿Qué pasa? A ti te quería, tú ve Tengo mucho cuidado Con preguntarme lo que pienso Que te lo digo, que te lo digo No te acerques más Que te lo pienso decir La tostada siempre cae Por el lado de la manteca Oh, poesía Será por un pimiento Será por un comete Será por una monza De rico chocolate Será 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 lo que pasa Será por un besito De mi madre A la masa Que te lo pienso Gracias.